En la tarde de este martes 22 de marzo, el presidente Gustavo Petro, junto con los ministros de Interior y Trabajo, se dirigieron hacia el Congreso de la República para erradicar la reforma pensional, uno de los proyectos vitales para el gobierno nacional. Dentro de los puntos clave de este proyecto, se contempla el cierre de brechas de género, ampliación de cobertura, renta básica para los adultos mayores, entre otros. En el Congreso hay posiciones encontradas. Por el lado de la bancada del gobierno, consideran que esta reforma reivindica los derechos de todos los colombianos. Esa reforma pensional es la reivindicación histórica del pueblo que nunca ha tenido empleo, de los hombres y mujeres que han estado en el sector informal y que no han podido cotizar para una pensión. Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron un riesgo frente a la cotización en colpensiones para quienes devengan hasta tres salarios mínimos. Queremos que pueda haber un punto medio, pero que tampoco se obligue a que los colombianos tengan que cotizar en un fondo, que no se pierda la voluntariedad y que obviamente alcancemos la mayor cobertura que se pueda en un sistema que se requiere reformar. El debate iniciará en la Comisión Séptima del Senado, donde se tienen altas expectativas frente al trámite de este documento. Y esperamos desde la Comisión Séptima, desde el Senado de la República, poder escuchar a todas las voces y de esa forma tener una reforma de consenso. Cabe señalar que en la reforma pensional se mantienen parámetros como la edad, las semanas y la tasa de reemplazo. ¡Gracias!